Vámonos con el Colegio Médico Mexicano, filiales Paillat. Ellos establecen, dicen, de que el gobierno se ha hecho de la vista gorda y se han hecho el sordo ante los reclamos que tienen los médicos a nivel nacional. Una arrogancia contra los reclamos del colegio. El gobierno tiene una conducta, una sordera selectiva. Solamente oye lo que le conviene y lo que quiere. Entonces, hoy ya llegamos al tercer día. Un paciente ha estado a 72 horas. Se levanta a las 6 de la tarde. Tristemente ha sido acatado. Los pacientes que han venido por consultas se le han reasignado. Lo que aumenta la carga laboral para el médico para las próximas semanas. Pues ya no vamos a ver 18 y 20 pacientes como vemos, sino que vamos a ver 25 o 30 para poder cumplir la demanda. Porque el déficit de médicos y enfermeras que hay en el hospital, así no obliga a aumentar la carga laboral. A las 10 de la mañana de hoy se va a presentar una rueda de prensa en el Hospital Salvador de Gautier, del colegio de médicos y de la agrupación médica del Instituto Dominicano de Seguridad Social. Es muy probable que la próxima semana se radicalice y que se llame al paro por la semana completa. Yo le decía afuera de cámara que nuestra hábitat natural es el hospital. Es decir, nosotros estamos para el hospital y aquí venimos. Y cuando un paciente se nos acerca, por la empatía que hacemos con él, es muy difícil para nosotros negarnos a brindarle un servicio. Incluso, parte de la culpa de que este sistema es así, ya tenemos los médicos, porque en un sistema muy precario nosotros damos más allá de lo que nos... Pero es la única forma. Cuando alguien me pregunta que por qué hacemos el paro laboral, yo le pregunto, por favor, denos otra alternativa para que el gobierno escuche. Y ni siquiera ahora el gobierno con el paro laboral nos ha escuchado. El presidente ha sido reiterativo. Desde el día, desde el martes, el del lunes, el presidente ha llamado y ha dicho que si recibe una llamada de Altagracia, si recibe una llamada del doctor Nelson Monero, el paro está automáticamente suspendido. Con una simple llamada de diálogo, pero no hay un interés. Es más fuerte el ego del director del servicio. Yo segundo al presidente del colegio médico, que es el que tiene el avar de hablar primero, porque él es el que tiene más conocimiento. A la pregunta que dijo aquí el periodista, nosotros lloramos por dentro. Primordialmente yo, que estoy aquí desde las 8 de la mañana hasta la 1, y me duelen los pacientes, que cuando vengan aquí, no me ven aquí, van a mi casa, yo les abro la puerta y no les cobro, porque esa es la línea que yo tengo. Nosotros lloramos, nosotros no queremos que esté esto así, esta situación. Es el presidente que tiene la llave, lo he dicho siempre. El presidente no es Monegro ni Altagracia, es el presidente. Ahorita hubo un accidentado, un paciente mío, y yo lo vi. Le digo, doctor, ¿por qué y esta huelga? Ustedes tienen sus razones, me dicen. Esperamos una llamada que el presidente le dé a la jerarquía de salud pública para que se pongan de acuerdo con Guardo, porque nosotros que estamos en una defensa, es una defensa que no nos quieren atender. Lo que se está haciendo no es una defensa al médico, es una defensa al sistema. El sistema necesita que el gobierno como autoridad, el colegio médico como otra autoridad, se consensúe en la forma de luchar. Esa es la posición de los médicos, sin embargo hay cientos de citas de pacientes que han tenido que ser postulados. ¿Usted sabe hasta dónde? Hasta el primer trimestre del próximo año 2018, precisamente por la huelga de los médicos. Esta huelga, que hoy entra en su tercer día, trastornó las citas de cientos de pacientes que debían ser vistos por especialistas de diferentes áreas en los hospitales. En los libros hospitalarios, decenas de citas han sido colocadas hasta para enero y febrero del año 2018. Asimismo, el segundo día del paro se registró una baja sustancial en la asistencia de pacientes a los hospitales, pero los que llegaban lo hacían desorientados y expresaban con dramatismo su desprotección. En cambio de citas, el cambio de citas era similar en todos los hospitales en la red. Resultó también muy llamativa la gran cantidad de pacientes que se llevaron las manos a la cabeza cuando se enteraban de que el médico no fue a la consulta y que su cita iba para enero o febrero del próximo año. Que me permitan, médicos, que me permitan mi amigo, el doctor Ernesto Cruz, que es mi amigo, llevarle la contraria en algo que dijo. Dijo que el hábitat natural del médico es el hospital. El hábitat natural del médico es una clínica, no el hospital. Si no, cuando levanten la huelga, vaya al hospital que usted quiera, a las 12, a las 1, a las 10, a las 9, a las 11, a buscar un especialista a ver si usted lo va a encontrar o lo va a encontrar disponible. Lamentablemente. ¿Hay incumplimiento de parte del gobierno? Sí. ¿Hay incumplimiento de parte de los médicos? También. Eso es innegable. ¿Y quiénes, en lo que el hábitat viene, sufren las consecuencias? Estos pacientes que ahora le han trasladado citas, que quién sabe de dónde venían esas citas, dos, tres, cuatro meses atrás. Vienen ahora, no encuentran los médicos y le dicen, ok, esa cita ahora va para enero, esa cita va para febrero. Pero yo tengo una molestia en la cabeza, que no sé lo que tengo. Tengo una molestia en el pecho, que puede ser del corazón, no, pero es hasta febrero, que podemos atenderlo, porque ahora estamos ocupados en huelga. Y anunció ahí, ustedes lo vieron, el mismo dijo, que pueden radicalizar las luchas, anunció el presidente del Colegio Dominicano, en la filial española, radicalizar de una manera tan drástica como de una semana completita, la próxima semana, y de hecho, si todavía sigue el paro, sigue el tranque entre las autoridades y entre los médicos, radicalizarla aún más por 15 días de manera consecutiva, dos semanas completas. Vamos a ver en qué para esto, y en lo que la hecha va y viene, siguen los pacientes, la clase más pobre, más vulnerable, siendo los que más se perjudican con estos paros y este tranque del gobierno y también de los galenos de la República Dominicana. Acceso sin límites